Hoy que te vas de mi, hoy que quieres volver Al mundo que adorabas y que por culpa mía lo perdiste No me digas adiós, no me pidas perdón Mejor no digas nada porque no quiero ni despedirte Hoy que te vas de mi, no pude comprender Si en verdad te hice daño, por Dios perdón No quise irte, quería que fueras sol Quería que fueras luz y una vela apagada Encontré en tus ojos, quería que irte Si te acuerdas de mi, será por bien Yo sabía que era triste, y hoy ya me voy Si te acuerdas de mi, sabrás mujer Que sufrí por quererte y por tu amor Ahí te dejo mi voz y mi canción Pa' que nunca te olvides de la cruz Que le queda mi pecho al despertar No te vayas tan lejos, por favor Pa' que lleves contigo mi alma gris Y la limpia tu risa, que le cae Y como dice, llévate, llévate Y lo recuerdo que más me llena Llévate, llévate, llévate Y lo recuerdo que más me llena Llévate, llévate, llévate Llévate, llévate Sí, señor Pido que seas feliz, tú te mereces más Que en la lucha de un hombre por un pasado que lo persigue No me arrepentiré, no me arrepentiré De lo que ya viví Pero quedó una sombra, quiero arrancarla y me es imposible Si te acuerdas de mi, podré cantar Cada noche a la luna mi ilusión Si te acuerdas de mi, te esperarás Despacito se cura este dolor Ahí te dejo mi voz y mi canción Pa' que nunca te olvides de la cruz Que le queda mi pecho al despertar No te vayas tan lejos, por favor Pa' que lleves contigo mi alma gris Y la limpia tu risa, que le cae Arriba dice, llévate, llévate Y los recuerdos que más me hieran Llévate, llévate Y los recuerdos que más me hieran Llévate, llévate mis hojas secas Y los recuerdos que más me hieran Allá te vas a casar, mujer Y yo me quedo salido Este es el último día que me dejan Para adorarte en silencio Al fin se va a terminar, mujer A mí ninguna me quiso Te tiene algún pretendiente mejor Yo nunca tuve dinero Tú me querías así Fui por encima del mar Pero tu gente vendió Tu amor un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir Deseando de corazón Que no sufras Que Dios te dé lo mejor Ay, me verás nunca más Solo te pido pa' mí La despedida Ay, sí Duerme conmigo esta noche Qué tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Y a casa, y a casa ¿Qué dices? Yo no te voy a culpar a ti No me ganes ese derecho Un compromiso tienes que cumplir Por el bien de tu familia Y no te guardo récord pa' quién Si no me cabe en el pecho Solo he podido brindarle fracas A la triste vida mía Algo te voy a decir Si un día no llegue a cambiar El destino Iré volando desde Y alegre te pediré Ven conmigo Y esperaré hasta el final Si es que se llegan a unir los caminos Viva la rabia y dolor Ay, si otro te vaya a besar Pero no llores mi amor Porque el tiempo va a terminar Duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Y duerme conmigo esta noche Y duerme conmigo esta noche Desde un ayer No tan ayer No tan lejano Hasta nuestros días Ustedes recuerden Acaricien todas esas canciones Que ustedes tuvieron en su corazón Justo en el momento que salieron Todos los dramas Todas esas despedidas Todos esos amores plenos Cantamos lo que sea esta noche Pero no opinan eso Compracenlo ustedes